hoy toca el turno a un smartphone que me ha dejado grandes sensaciones en relación calidad-precio un terminal que sin duda recomendaría y en un diseño súper elegante muy bonito aunque se parece muchísimo a la gama de Samsung Galaxy S6, S7. Hoy vemos aquí en el canal el Asus Zenfone 3 de 5,5 pulgadas. Soy Raúl y comenzamos. Vamos con la review de este smartphone que tanto os ha gustado en diseño por lo menos está súper bonito y deciros que me llegó por medio de la página de gearbest.com abajo dejaré enlace y también un cupón de descuento donde lo podéis encontrar a un precio de 290 euros. En la parte trasera tenemos las características en inglés un terminal de 5,5 pulgadas en resolución full hd y simplemente nos queda ver lo que nos trae la caja aunque ya lo visteis en el unboxing al bestia número 10 aquí lo tenemos un terminal en negro aunque depende de cómo le dé el sol es color azul oscuro muy muy elegante la verdad que está muy chula que lo veis aquí el contraste aunque sí que es cierto que esta parte trasera se le quedan muchísimo marcadas las huellas lo dejamos por aquí la caja nos trae también el cargador también el cable usb a micro usb tipo c reversible y además también estas gomas de sustitución por si se nos rompe alguna del auricular y por supuesto los manuales guías rápidas en inglés y en chino y también la herramienta ya que es un cuerpo unibody yo la verdad que antes de verlo me resultaba un terminal pues otro más del mercado pero cuando lo tienes en la mano la verdad que notas esa gama esa calidad de materiales la parte trasera de cristal que ya os digo depende cómo le dé el sol es un color u otro chasis metálico con el borde redondeado un diseño súper elegante y además como ya sabéis todos tiene un toque muy parecido al Samsung Galaxy S6 por lo menos ya que sobresale la cámara del chasis trasero un terminal súper bien construido buenos materiales y además un toque muy elegante en la parte frontal nos encontramos la cámara de 8 megapíxeles el led de notificaciones y también los sensores de proximidad pantalla de 5.5 pulgas full hd con corning o giga glass 3 y en la parte inferior que es el único punto que se le puede achacar negativo son los botones home retroceso y multitarea que nos iluminan cuando los pulsamos en la parte derecha este chasis bordeado en color azul oscuro el botón de subir y bajar el volumen y también el de encendido en la parte superior el jack de 3.5 y un micrófono de cancelación de sonido parte izquierda la bandeja para poner dos sim o una sim y una micro sd hasta 128 gigas y en la parte inferior el altavoz el micrófono y la conexión micro usb en la parte trasera nos encontramos el enfoque láser que enfoca en tan solo 0,01 segundo y tiene alguna función más que otra ya lo diré más adelante la cámara 16 megapíxeles de sony que como veis sobresale como he dicho antes un poquito de la parte trasera y está recubierta con un cristal de zafiro para evitar que se arañe con facilidad y también el flash de led de doble tono el lector de huellas de forma alargada y en la parte inferior el logotipo de la marca el logotipo de asus y en los referentes a dimensiones me resultó un terminal bastante ancho 77 milímetros de ancho 153 de alto y un grosor nada más eso sí que es fino de 7.5 súper fino y además un peso total con la batería de 3.000 miliamperios de 150 gramos un terminal de 5.5 pulgadas súper fino y también muy ligero acabamos de ver el diseño pero nos metemos también con el rendimiento con el procesador qualcomm snapdragon 625 octa-core 64 bits a 2 gigahercios y además lo acompaña la gp cuadrino 506 esta versión tiene 4 gigas de ram para nada escaso y 64 de almacenamiento interno como he dicho antes ampliable por micro sd cualquier juego vais a tener un rendimiento muy bueno grandes gráficos y además tenemos un sonido muy envolvente sonido sonic master para conseguir pues una mejor calidad de audio y sin llegar a distorsionarse ya os digo un terminal con el que podréis jugar a vuestros juegos preferidos y disfrutar de ellos con una gran calidad gráfica y además también como he dicho antes una calidad de sonido muy elevada os comento también un poco el lector de huellas bien colocado a la parte trasera aunque de forma alargada simplemente dejamos apoyado y desbloqueamos nuestra pantalla en tan solo 0,03 segundos según el fabricante aquí dejo el dedo apoyado y como veis es súper rápido quizás no más rápido de china ni de europa porque éste tenía se vende también en europa y latinoamérica pero como veis desbloquea súper bien y además también en cualquier posición tenemos a android 6.0 aquí lo tenéis que se mueve muy rápido muy ágil aquí simplemente si pulsamos la pantalla se nos abre este menú para añadir widgets fondo de pantalla cambiar los temas y cualquier otra configuración como veis es muy intrusivo y aquí tenemos el patón de mucha tarea que como he dicho antes nos iluminan va súper rápido se pueden cerrar todas a la vez y liberar memoria ram lo que no me gusta es que tenemos muchísimas aplicaciones del fabricante instaladas por ejemplo el cuidado del Zenfone el do it later el collage fotográfico también tenemos por aquí el mini movie y aplicaciones de sistema que no se pueden borrar y las tenemos preestablecidas y las tenemos que aguantar un poquito la verdad algo que destacar aquí por ejemplo el asus cover si tenemos la funda original vamos a verla ahora en formato circular cuando cerramos la tapa también memoria interna de los 64 disponibles nos deja unos 57 creo recordar aquí tenemos aquí lo pone 52 con 66 se puede ampliar por micro sd y también tenemos por aquí el Zenmotion que son los gestos de movimiento gesto táctil y el modo a una mano también tenemos por aquí los temas que tenemos muchísimos para poder instalar y demás cosa que me gusta personalmente y además se pueden bajar muchos fondos de pantalla la seguridad con el lector de huellas para guardar hasta cinco huellas diferentes y por supuesto la versión de Android la 6.0.1 le pasé a antutu y me quedé un poco sorprendido porque me lo esperaba un poquito superior 62 mil puntos para este terminal con los 4 gigas de ram además tenemos gps a gps y lo nash funciona muy bien conecta rapidísimamente con satélites europeos y por ejemplo google maps funciona maravillosamente bien luego tenemos wifi n bluetooth 4.2 dual sim con conectividad 4g ld y la banda 800 megahercios radio cm otg y por supuesto conectividad usb tipo c una de las cosas que siempre me gusta de asus es que lleva el enfoque láser y también una regla láser que nos mide distancias hasta 150 centímetros por ejemplo tengo aquí la aplicación que se llama regla láser que vamos a medir la distancia entre el smartphone y la caja de asus le damos aquí en el centro nos pone que hay 21,6 centímetros de longitud entre el smartphone y la caja por ejemplo allí en el fondo al android amarillo le doy nos pone que hay 48.1 centímetros y también por ejemplo a mario que está allá arriba que no lo vais a ver nos pone que hay 57,7 y así hasta 150 cuando sea más de 150 nos pondrá que es superior a 150 y nos haremos la medida exacta seguimos viendo la pantalla de 5,5 pulgadas full hd ips con tecnología 2.5 d y además con mingo y la gas 3 para protegerla bien de arañazos 401 píxeles por pulgada y tecnología sonic master para conseguir un sonido mejor más envolvente y con muchos matices el giro de pantalla funciona muy rápido y además el brillo es bueno la verdad que está muy bien yo lo probé esta semana con el brillo automático y me había vivido perfectamente tanto en exterior como en interior consiguiendo grandes colores muy vivos y una pantalla bastante buena que lleva este asus Zenfone 3 vamos a dejar el volumen al máximo lo tenemos aquí abajo el altavoz y ya vas a oír que se oye muy bien potente claro y además prácticamente no se distorsiona cuando lo ponemos al máximo volumen seguimos viendo de forma rápida la batería que no quiero hacer un vídeo muy extenso tenemos 3000 miliamperios aquí veis la captura de pantalla que he conseguido yo estos últimos días me ha durado un día y medio la pantalla activa y en resumen son seis horas prácticamente de pantalla activa eso dando un uso sin juegos prácticamente redes sociales whatsapp youtube algún vídeo que otro navegando por internet y sí que es cierto que dando el uso más de juegos el rendimiento baja hasta cuatro horas y media de pantalla activa que también está muy bien y por lo menos para aguantar el día por completo dándole un uso bastante intensivo tendremos de sobra con los 3000 miliamperios que lleva el asus Zenfone 3 sin duda una batería muy muy equilibrada y muy optimizada con esta pantalla full hd y ya por último nos metemos con la cámara trasera 16 megapíxeles de sony sensor imx 298 que graba en 4k apertura focal 2.0 y además como he dicho antes recubierta con cristal de zafiro para que no se arañe y la cámara frontal también es de 8 megapíxeles la interfaz típica de zenui tenemos muchísimas opciones en la parte superior el flash de led la cámara frontal el hdr y también los ajustes que si lo ponemos por ejemplo en pantalla completa bajamos hasta 12 megapíxeles aquí lo veis en 16 novenos y también grabamos en 4k aquí lo tenemos calidad 4k y full hd a 30 y a 60 frames por segundo lo que pasa que en 4k no nos permite poner estabilizador de vídeo por lo que tan solo nos permitirá en formato full hd ponerlo para hacer un vídeo mucho más estable sin duda una cosa importante que grabemos en full hd a 60 30 y también en formato 4k en la parte inferior las fotografías el modo manual el modo fotografía modo vídeo y también pues todos los parámetros de aquí modo automático manual envejecimiento super resolución baja luminosidad nocturno profundidad de campo efecto animación y también tenemos por aquí el movimiento lento que es lógicamente la cámara lenta a 120 frames por segundo el enfoque es súper rápido la verdad que me ha sorprendido esta cámara conseguimos gran luminosidad de noche un flash bastante aceptable no conseguimos una realidad muy muy elevada pero unas fotografías muy buenas aquí tenemos el flash que es súper potente y consiguiendo colores muy vivos intensos y además una gran resolución y para nada perdemos calidad cuando ampliamos la imagen vamos a probarla en el exterior y a ver qué os parece esta cámara de 16 megapíxeles bien pues seguimos jugando la cámara de este asus standpoint 3 ahora grabando en full hd a 60 fotogramas por segundo aunque también se puede grabar en 30 y por supuesto en 4k que debajo este vídeo dejaré enlace para que lo veáis grabado directamente desde la cámara trasera sin modificar un resultado bastante bueno de día como he dicho antes un terminal que me ha dejado muy buenas sensaciones un precio bastante ajustado buen diseño buena cámara un terminal que cumple perfectamente en cualquier apartado sin tener que gastarnos más de 300 euros abajo dejaré el enlace a la página de giardex.com y como siempre vemos los tres puntos positivos los tres negativos y minuto final puntos positivos está súper claro el diseño en cristal cuerpo metálico bordes redondeados una ergonomía muy buena pero un terminal como digo con líneas muy cuidadas y grandes materiales además también depende de cómo le dé la luz es azul oscuro o también negro un terminal que como digo es súper bonito por supuesto buena pantalla 5.5 pulgadas full hd grandes colores buen brillo y además con corning o ir a las tres para protegerla bien de arañazos además como digo se puede ver cualquier contenido de una forma muy muy buena y por último la cámara no es la mejor cámara que vas a encontrar pero muy estable grabación en 4k y también enfoque láser que en tan solo 0,01 segundos enfoca cualquier objeto sí que es cierto que la cámara tiene buen resultado aunque de noche las fotografías la encuentro con poca luz pero con muy buena resolución y en los puntos menos buenos tenemos por ejemplo hablando del diseño es la parte trasera le pasan a casi todos los smartphones pero es que se notan muchísimo las huellas traseras luego también otra cosa que podrían haber mejorado es los botones de home retroceso y multarea que sólo tenemos serigrafiados y no se iluminan y este chasis este cuerpo este diseño tan bonito que no lleve un toque tan diferente la parte frontal pues me resulta un poquito también extraño y ya por último serían las aplicaciones que tenemos preestablecidas por el fabricante hay algunas que son de utilidad por ejemplo como la regla láser para medir distancias pero otras muchas no le encuentro sentido y además tampoco se pueden desinstalar me gustaría ser yo el que tuviera la opción de poder instalar o desinstalar ese tipo de aplicaciones y ya por último aquí veis mis notas de cada apartado que como veis son bastante elevadas es un terminal que en serio me ha gustado mucho esta semana que he probado y terminales de la misma gama pues por ejemplo el mi 5s que está más o menos en el mismo precio aunque un poquito más pequeño de 5 o 15 pulgadas el licole max 2 que está un precio rompedor y por último por ejemplo el verne apolo light como siempre lo sumo lo divido y tenemos una puntuación media de 8.5 yo creo que podría estar hablando mucho tiempo de este smartphone de hecho va a ser un vídeo bastante largo pero merece la pena hablar de todo lo que trae este asus zenfone 3 por ejemplo este enfoque láser esta regla láser que mide distancias hasta 150 centímetros de longitud si tienes alguna duda no puedes dejar en los comentarios de este vídeo y simplemente deciros que os veo en una próxima review hasta luego